Tú eres mi amor Y mi salvación a ti me rendiré Si a tu lado estoy seguro En tus manos nada temeré Oh, tú eres santo Señor Oh, tú eres digno del amor Solo en ti confiaré Yo nada temeré Al frente yo iré Pues yo sé que vivo estás Y un día volverás Nos vendrás a buscar Y siempre reinarás Aleluya Aleluya Y mi salvación a ti me rendiré Si a tu lado estoy seguro En tus manos nada temeré Oh, tú eres santo Señor Oh, tú eres digno del amor Solo en ti confiaré Yo nada temeré Al frente yo iré Pues yo sé que vivo estás Y un día volverás Nos vendrás a buscar Y siempre reinarás Aleluya Solo en ti confiaré Solo en ti confiaré Yo nada temeré Al frente yo iré Pues yo sé que vivo estás Y un día volverás Nos vendrás a buscar Y siempre reinarás Aleluya 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 Maranata ahora, ven Señor Jesús Ven Jesús, ven Jesús Maranata ahora, ven Señor Jesús Ven Jesús, ven Jesús Maranata ahora, ven Señor Jesús Ven Jesús, ven Jesús Maranata ahora, ven Señor Jesús Solo en Ti confiaré, yo nada temeré Al frente yo iré, pues yo sé que vivo estás Que un día volverás, nos vendrás a buscar Y siempre reinarás, aleluya Maranata ahora, ven Jesús 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 Maranata voy a poder Gracias.